Durante un mes y una semana todo este sector, costado norte del Hospital Calderón Guardia, se mantendrá cerrado a partir de este sábado por trabajos que realizarán las cuadrillas de la IA. Efectivamente va a haber un cierre de toda la parte norte del hospital y la parte este. La parte este, que es la que da para el servicio de emergencia, va a circular solo carros de emergencia y la norte totalmente estará cerrada, solo caminará para peatones. Hay que tomar en consideración que el hospital sigue funcionando. Insto a la población que tome cuidado y que haga caso a las señalizaciones que vamos a tener por toda el área, pero que venga a sus citas, que venga a su consulta, que no haya una afectación en el hospital. Es una obra que estamos esperando hace un tiempo, que va a traer un beneficio directo al hospital. Son aguas residuales y eso va a favorecer que con las nuevas construcciones podamos contar con esa capacidad externa para todas las aguas residuales del área del centro de salud. El tránsito solo permitirá acceso por el sector este a vehículos de emergencia. Se está realizando un llamado para todos los pacientes y funcionarios del hospital. Doctor, tal vez hablar un poco de la estrategia o el acomodo dentro del hospital por el cierre, que son de cinco semanas. Nosotros lo que hicimos es que tenemos un programa guía, que va a haber varios funcionarios y personas llevando a los pacientes a las diferentes áreas. Lo que se afecta es externo al hospital. Internamente no va a haber ninguna afectación mayor. Tal vez sí, lo que va a pasar es que tendremos que indicar otros caminos de flujo interno del hospital para que el paciente pueda ingresar, por ejemplo, por la zona sur. Pero vamos a tener un grupo de personal del programa guía que instalamos hace unos meses para ayudarlos a llegar a su consulta a tiempo. Las obras cuentan con el respaldo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.